¿Entendido chicos? ¿Entendido? ¿Todo el mundo entendido? ¿Marc, dónde estáis? ¿Está entendido? Voy a hacer ¡Haleluya! Parece que va a funcionar. Bueno, ahora sí que sí. Ha sido un enorme placer dar las gracias a la Junta, a Nora, dar las gracias a todos los que estáis aquí, dar las gracias a Nacho, Ángel, Alberto, por sacar cerveza cada viernes y cada sábado, y cada domingo, y cada lunes, y cada martes. Gracias a los técnicos. Chuso, toca compañía. Y este último aplauso es para todos vosotros, por vuestras voces y vuestras palmas, y por aguantar este fresquete que se me está metiendo con esta corriente aquí. ¡Gracias chicos! ¡Haleluya! Está en ese single, que está en vinilo. Igual el reverendo os enseña, porque es una preciosidad, una cosita más bonita, bonita, bonita. Hemos sacado un vinilo, somos unos romanticones y unos nostálgicos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Es una gran excusa para comprar un tocadiscos. Gracias de corazón. Cerramos con aleluya. No os olvidéis del shout, shout, baby. Y hasta dentro de otros 20 años. ¡Gracias! 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 Sabíamos que jugábamos para volear. ¡Hasta siempre!